Eduardo Santamarina responde a Itatí Cantoral por balconearlo. Vuelve a la polémica del pasado, luego de que la conocida mundialmente por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela Mariala del Barrio, creara tremenda controversia al revelar que fue ella la última en enterarse sobre los cuernos que le puso su ex con Susana González. Es el histrión quien reacciona al respecto. Al parecer, Eduardo Santamarina prefiere no entrar en una guerra de dimes y diretes, por lo que reveló en un breve encuentro con la prensa que opta por mantenerse al margen sobre cualquier tema que involucre a Itatí Cantoral. Yo de ese tema no lo hablo. Si me preguntan de Itatí, yo no tengo nada que hablar de ella ni para bien ni para mal. Lo único que te puedo decir es la madre de mis hijos y hasta ahí. Pero, ¿está molesto por lo que dijo la madre de sus hijos? Lo que sí es cierto es que el famoso protagonista de Yo amo a Juan Querendón manifestó que la actriz puede decir lo que quiera, pero él prefiere no hablar sobre el tema por respeto a sus gemelos y a su familia. Ella puede decir misa y que diga lo que quiera, está en todo su derecho de hacerlo, pero yo me mantengo al margen, por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa. No le gustó que Itatí reviviera una historia que tuvo lugar hace muchos años. Aunque no lo dijo de manera directa, el actor dejó ver que no fue de su agrado lo que hizo su exesposa. Yo nada más te puedo decir una cosa, la gente que dice que quiere balconear o quiere hablar mal de alguien, pues la persona es la que se está balconeando porque está diciendo mucho de lo que tiene adentro. De manera contundente, Santa Marina señaló que le da tristeza ver cómo alguien es capaz de balconear a una persona, pues haciéndolo solo deja ver lo que realmente lleva adentro. Entonces eso a mí me da tristeza, la verdad. No obstante, afirmó que no le afectó en lo absoluto que Cantoral removiera las arenas del pasado, ni mucho menos lo que la gente pueda pensar de él, ya que se considera una buena persona. Gracias a Dios, mi madre sabe el hijo que tiene, mis hermanos saben el clase de hermano que soy, Mayri sabe la clase de esposo que tengo. Cabe recordar que recientemente la famosa actriz mexicana fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Para platicar acerca de varios temas y uno de ellos fue sobre la manera en que superó la dolorosa infidelidad de su exesposo. Esta historia causó bastante polémica en los medios de comunicación, pues Itati Cantoral y Eduardo Santa Marina eran reconocidos por ser una de las parejas más estables del espectáculo, y la posibilidad de una separación entre ambos famosos parecía imposible. Sin embargo, ocurrió, y aunque la villana de telenovelas mencionó que enterarse de esta traición fue muy doloroso para ella, también sostuvo que no culpa a nadie de lo ocurrido, dejando claro una vez más que considera que Susana González, quien ahora es su amiga, es una buena mujer, pero se equivocó. Hoy en día mantienen muy buena relación con Mayrin Villanueva, la actual pareja de Santa Marina, y aunque Cantoral no pare de enviarle elogios a esta, no recibe lo mismo de su ex, pues al parecer no la quiere ni en pintura. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.